Sí, era la palabra que hemos dado nosotros, que cuando nosotros lo encontremos, lo íbamos a entregar. ¿Él se comunicó con ustedes, Pablo? Él tuvo una comunicación con nosotros, nos mandó un mensaje que si lo podíamos llamar. Y ahí lo llamamos y coordinamos un lugar para encontrarnos. Y bueno, hablamos como tenía que ser, que se había traído un abogado. Y bueno, se fue y se entregó un abogado con la madre. ¿Y dónde se había ocultado? Él acá estaba cerca del barrio, ¿no? ¿Con algún amigo? No, no, directamente amigo no tenía. Directamente se la pasaba en Cantarilla, dando vuelta. Y por eso más se entregó, porque no tenía ninguna parte para refugiarse. ¿Y durante esas horas que estuvo prófugo no fue amenazado? ¿No se cruzó con nadie de la otra banda? No, 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 para nada. Que no son bandas, son problemas que tenían ellos. Son bandas, ¿cierto? Sí, pero son problemas de ellos, no son bandas como decís, norteamericanos, que vos quieras llamarle. ¿Y qué les dijo su hijo cuando, bueno, se dio cuenta de la gravedad, no de lo que hizo? Y después que se le fue el efecto, pienso yo que se arrepintió y como está arrepentido ahora. Eso es otro efecto, ¿no? En el momento que la grenarina que le da la cabeza, lo que sea, y bueno, se mandó el mosco que tiene más larga. O era él o era el pibe, son cosas así. ¿Y él reconoce que fue el autor de los disparos? Te digo, la verdad yo con él no estuve, estuvo mi señora. Pero pienso que sí. ¿Y cómo lo encontraron emocionalmente a él? ¿Cómo estaba? No, estaba bastante estropeado, imagínate todos los días feos que hubo, frío, lluvia y casi nada de comida. No, estaba destrozado, con dolor de hueso y todas esas cosas. Y bueno, ahora pienso que va a estar mejor. ¿Y, digamos, se resistió a que se entré o entendió que era lo mejor para él cuando ustedes se lo dijeron? No, era lo mejor para él. Vendría ser, un poco se resistió, vendría ser que no. Pero tenía que pagar lo que hiciste, ¿no? Y ustedes están más tranquilos, digo, por lo menos no temen por su vida. Estamos tranquilos, estamos tranquilos, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos nada que ver. Lo que me interesa a mí, venía a ser que estamos hablando de armas, ¿no es cierto? Que hubo un accidente, un homicidio y otro muchacho que también está tirado en postrava casi, ¿no es cierto? Dependiendo. Sí, el primo. El primo de él. Que no sigan pasando estas cosas, ponerle, aparte, los fierros que me sacaron acá. Todavía los fierros no en la calle. Yo con ellos no tengo problema. Pero si ellos un día se rayan con algo, se vienen con los robos que todavía dejó la policía. ¿Usted dice la familia Valdebenito? La familia Valdebenito, se vinieron con una pistola y un robos a mi casa. Y el oficial Toledo estaba bien, el oficial no sé lo que es, Toledo los vio y todo. Entonces nosotros hicimos una denuncia a fiscalía para ver qué pasa con esas armas. Si todos se están matando por armas, ellos tienen armas. El primo también tiene armas. El hijo de él no tenía armas. Ese es el fallecido. Yo no sé. ¿Acá en el barrio se consiguen fácil las armas? O sea, ¿cualquiera puede tener un arma? ¿Cómo es eso? Y acá todo el mundo tiene armas. El que no tiene armas, viene a ser porque no cuida su casa. Si acá bobe, te voy a cualquier lado. Preguntá y hay tiroteos por todos lados. Así que un arma la puede tener cualquiera. ¿Y su hijo reconoció que estaba bajo el efecto de las drogas cuando mató a Valdebenito? Parece que sí, sí, parece redrogado más. Declaró también que había tomado un par de pastillas, no sé qué pastillas había tomado. Sí, estaba drogado. Y a ver los muchachos que paró, porque dice, bueno, bueno, eso se va a ver la declaración de cada uno, porque yo no estuve ahí. Así que la declaración se va a ver. Que dice que él no tenía un arma, ahora dice que el pido tenía un arma. No sé, te digo la verdad, yo no estaba ahí. Así que vamos a ver lo que dice la ley. Lo que dice la señora que fue la que estuvo ahí, no es cierto, presente con la criatura, no sé con quién estaba. Para usted la droga y la delincuencia van sí o sí de la mano, digamos. Si un joven cae en la droga, termina cometiendo hechos delictivos. No, no, no. No, no, no porque hay gente drogaita que se droga y son trabajadores. No tiene una cosa nada que ver. El que trabaja hace droga, el que roba hace droga. Así que el que quiere tener la droga la va a buscar y si no, no la va a buscar. Como el que trabaja, como el que roba. ¿Y Pablo cómo estaba con respecto a eso? ¿Estaba con abstinencia? ¿Cómo lo vio la mamá? Pablo vendía hasta la ropa, vendía zapatillas, vendía mola, vendía todo lo que encontraba para drogarse. Hacía vender cosas a la novia por la última. Hacía vender cualquier cosa para drogarse.